Obtuvimos otro campeonato allá por el 2017, salimos campeona nacional en el Manzano y bueno, el domingo tuvimos la dicha de ser nuevamente campeona provincial. Así que bueno, estamos dando para adelante. El corte es un costillar que calculamos 24 kilos más o menos. Después le anexamos otras cositas que ya les vamos a contar. Mi trabajo, como bien lo dice Fogonera, es estar pendiente del fuego. Luego, armarlo, prenderlo, como dijo Normante, trabajamos las dos en conjunto, salar la carne, colocarla a la parrilla y cuando tengamos que darlo vuelta, lo damos vuelta entre las dos y todo. Además de eso, bueno, el concurso evalúa desde la entrada de la pareja al box, o sea, el manejo de la leña, el manejo de la carne, la higiene, cómo está ordenado el lugar de trabajo, todo. Cada participante o cada dupla participante puede elegir hacer otros cortes junto con el costillar. En este caso, nosotros llevamos o hicimos un matambre en milanesa cocinado a la parrilla y después lo hicimos como si fuese una pizza. Y bueno, después también la mesa se decora de acuerdo a lo que uno le parece o lo que uno quiere. Así que bueno, llevamos fiambres, quesos y bueno, Norma, además de ser peruquera, tiene muy buenos dotes de cocinera. Se puso a armar unas flores re lindas con fiambre que quedaron hermosas. Hicimos salsa para que el jurado deguste junto con la carne, que es todo un proceso la presentación del costillar cuando se cocinó. Así que bueno, como la asadora, lo llevamos en una madera, el jurado le pide ciertos cortes que tiene que hacerle al costillar y entonces ellos van desgustando. Obvio que al principio, antes de cortarte, preguntan el punto del cual vos crees que está cocinada la carne. Así que gracias. ¿El punto de cocción lo determinan ustedes? Sí, sí. Cada participante determina el punto que va a sacar el costillar. ¿Cuál fue el punto de cocción? El punto cocinado, o sea, justito. Ajá. Sí. ¿Cuánto tiempo llevó todo este trabajo? Y empezamos a las 9 a prender el fuego y una menos cuarto empezaban a degustar. O sea, son 9, 3, 4 horas más o menos. Sí. ¿Esto le da la posibilidad de participar posteriormente en algún campeonato nacional? Sí, exactamente. En el mes de febrero del año entrante se va a hacer el campeonato nacional en la ciudad de Córdoba. Todavía no está determinado bien el lugar, pero es en la ciudad de Córdoba. ¿Existe la posibilidad o se baraja traer el certamen provincial de asadoras a nuestra ciudad? Sí, lo vamos a decir para que se vayan preparando algunas mujeres. Justamente ayer estuvimos charlando y está la posibilidad de que Mortero sea sede del campeonato de mujeres asadoras. Vamos a ver para el año que viene. Pero sí, sí, existe. ¿Hay alguna fecha en particular que se está manejando? Nos gustaría para la fiesta del pueblo el 15 de agosto. Tenemos que ver qué día cae y bueno, para darle un poquito de vida a la ciudad también. ¡Gracias!